Es una broma para mi preciada y hermosa y preciosa compañera. Amy. ¡Tía! ¡Ea! Una Barbie. ¿Cómo estás? ¡Qué show, Barbie! Feliz de verte y ya de que vamos a empezar a trabajar con esta otra vez. Hola. ¿Cómo estás, Lore? Un gusto. Mira, te presento a Amy. A ver, ya se conocieron. A ver, ¿de qué me he perdido? ¿En qué rollo? Porque tardaron mucho en darme los cafés. Ya vi que no les gusta cómo me arreglo ni cómo me manejo, que mis estadísticas no les sirven. De hecho, sí. Fíjate que las estadísticas sí han estado bien bajas. ¿Es en serio que me estás haciendo esto, bro? O sea, y aparte vamos a ir a comer después de esto. Ya habíamos agendado también. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué estás actuando así tan raro? O sea, ya nada más contratas a un asistente y yo paso a segundo plano. ¿Quedamos que íbamos a ir a relajarnos, no? Sí, amor. Ya sé que quedamos. ¿Qué es? ¿Amor? ¡Hey, Carreplay! Yo soy Rolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. ¡Bum, bum, bum, bum! Algo bello para el camello este video. Porque es una broma para mi preciada y hermosa y preciosa compañera. ¡Ay, mi tía! Algo bello. ¿A poco no está bien hermosa? Pero le voy a hacer una broma porque vengo llegando de mi lindo Morelia Michoacán y, pues, tiene una campaña publicitaria. Pero lo que no sabe es que le vamos a decir que ya no queremos que esté y quien quiero que esté va a ser una chica que según me gusta o que según es mi novia o que, pues, por allá ando haciendo unas cositas. Es un intercambio de palabras y besitos y acciones. Así es que quédense en este video. Vamos a ver cómo reacciona Amy Díaz con esta broma y con esta sorpresa. ¡Nos vemos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Los plebis! Plebis, ya estoy aquí esperando a Amy porque le tengo una bromita preparada donde vamos a ver si reacciona tóxica o no tóxica la Amy. Porque voy a contratar un asistente. Entonces se va a encargar de, de modo en nuestras cuentas, de ayudarnos en todo lo que tiene que ver con YouTube y porque, pues, Amy tiene por ahí preparada, creo, una gira. Entonces, vamos a ver cómo nos va, a ver si no salen a golpes estas cosas. Ya no debe tardar, creo que ya me mandó mensaje que ya va llegando. Ah, ya voy llegando. ¿Dónde estás? ¡Ea! ¡Una Barbie! ¿Cómo estás? ¡Qué show, Barbie! Bien, feliz de verte y ya de que vamos a empezar a trabajar con tu otra vez. Siempre trabajamos juntos. Pues sí, pero te me fuiste un mes o dos meses. ¿Cuánto fue? ¡Ay, dos meses! ¡Un mes, mamá! A mí se me hizo. Ya ves que a mí me gusta andar en los aviones de aquí para allá y de allá para acá. Pues, ¿quién fuera tú? A mí me hizo una eternidad. Es que yo sé que tú me amas. Un poquito, un poquito. No puedes vivir sin mí. Creo que te amo más cuando te vas que cuando estés aquí, no sé por qué. Es un amor rato. O sea, ¿me amas más cuando me voy? Sí. ¿Por qué no estoy aquí, de bacho? ¿Ya pediste algo? No, ¿tú qué pediste? Pues, acabo de llegar. ¡Ay, tú qué atención le pones! Muy bien, muy bien. ¿Tú qué pediste? ¡Qué pendejolo! Te diré, pero bueno. ¿Quieres algo o qué? Sí, quiero un tecito porque sí te has podido. Aparte, no me traje a aceptar. No, está siendo tanto frío. Ah, ya no me choca, no está siendo mucho calor. No me vas a jalar los pinches pinos, ¿sí? Ay, ya no me choca, no me choca. ¿Y cómo te pones Michoacán? ¿Eh? Quiero un té. ¿Un té? Un té beso, un té abrazo, un té quiero. Un té, me vas con un té. ¿Qué más papacito? Hola, Roda. Hola. ¿Cómo estás, Lore? Sí. Un gusto. Muy bien. Mira, te presento a Amy. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Roda? Muy bien, todo muy bien. De hecho, hoy vamos a pedir algo, este... ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres que te pida? ¿Quieres que vaya yo o cómo? No, si quieres, yo lo traigo. Ah, ok. Un capuchino. Un capuchino. Yo así, tú, ¿qué quieres? Ok. Vaya platicando y conociéndose porque ella es la que ocupa toda la ayuda para la gira de medios. ¿Cómo has estado, Amy? Bien, bien. Me estaba, pues, platicando, Roda, que vas a empezar a trabajar con nosotros. Sí, me había comentado que tú también querías que fuera tu asistente. Eh, mandamos tu portafolio y el encargado... ¿En serio? ¿Pero cuál portafolio? Perdón que entiendo, pero ¿cuál mandaron? ¿El que ya está actualizado o el...? Sí, el que está actualizado ya. Ah, ok. Este, y me comentan que, bueno, más bien, ellos, no es por mi parte, sino, ellos me dijeron que no podrían, este, cubrirte ni ayudarte en nada. ¿Cómo? O sea, que no te aceptaron. O sea, que porque te veías como muy falsa, que, o sea, que no tenías como el perfil que ellos buscan, más bien, eh, que tu pelo estaba muy feo, que, o sea, que de hecho te pareías mal y que todo lo que manejabas en tus redes sociales, este, no era como algo que a ellos les ayudaba, que no te proyectabas bien. ¿En serio? Sí. Pero no lo manejo mal, o sea, por lo regular, las estadísticas están muy bien, o sea, la página tiene muy buen alcance. Bueno, sí, 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 bueno, eso es lo que veo yo, o lo que ves tú, realmente lo que ven ellos no es como, digas, oh, pues, este, pues es como una chica, eh, bien, esta me comentaron que te veías como muy naquita, que no le dabas el perfil a lo que ellos buscaban. No manches. Ve el perfil de Rodo, o sea, yo qué, yo qué, yo qué, ya te he conocido, no te rollo. O sea, de cómo viene vestido, no te pasa el tuyo. Gracias. No, espérame, déjame, voy por el mío, porque sí, no. Ok. No creo que me esté peleada con la de Rodo. Bueno, hasta de hecho, cuando, este, yo estaba ahí, eh, compararon los perfiles y me dijeron que podría que a mí me pagaran un poco más de lo que a ti te, o sea, porque si te meto, te van a venir pagando una miseria. Pero una miseria, ¿cómo sea? A ver, ya se conocieron, a ver, ¿de qué me he perdido? ¿Qué rollo? Porque tardaron mucho en darme los cafés. Ya vi. Pues nada, ella, pues, un buen plano está explicando que, pues, que la, los de la campaña no les gusta mi imagen y, pues, que no quieren trabajar conmigo. Que si me quedo con la campaña, pues, me van a bajar el sueldo. Que no les gusta cómo me arreglo, ni cómo me manejo, que mis estadísticas no les sirven. Y, pues, de hecho, sí, fíjate que las estadísticas sí han estado bien bajas. Claro que no. O sea, ay, perdón. Eh, estás mal. No entiendo. Es que los números no están tan buenos, pues. Rodo, cállate, por favor. O sea, ¿cómo vas a decir? Mira, quería que te ayudara también, quería que te ayudara también, pero, de hecho, en la mañana, antes de que llegara, sí estaba, o sea, te iba a ayudar para la gira también. Este, para la campaña. Pero, viéndolo bien en la mañana, dije, a lo mejor puedes funcionar más tú, ¿no? Sí, en la mañana es lo que estaba pensando, eh. O sea, quería que te ayudara, pues, como asistente también y que te ayudara a la campaña, pues, porque ella tiene muchas relaciones y todo. O sea, ¿quieres que ella me venga a mí a dar asesoría de imagen y de desenvolvimiento y todas esas cosas? O sea, yo que este es todo mi trabajo. Pues, es que ella también tiene, pues, bastante experiencia, pues. A ver, ¿me puedes decir cuál es tu experiencia, por favor, para yo, entonces, entender por qué me están tratando de ver? Pues, es que tiene muchos contactos, mucha gente... O sea, yo tengo muchos contactos y, la verdad, yo también... O sea, no, pues, de contactos yo también tengo un chorro. Pero ella, pero yo siento que ella tiene más que tú, ¿eh? O sea, es que... Venimos a una entrevista y mira cómo vienes vestida. ¿Qué quieres que me ponga un saco? O sea, la imagen es fresca, es juvenil, o sea, no... No, pero si te has dado cuenta que la imagen cuenta mucho en todo. Yo opino en eso, eh. Me mandaron a mí. Imagínate que hubiera vendido mi jefe. Es que sí se nota mucho la diferencia de esta falda a un short. Ay, no es cierto, por favor. Entonces, me estás diciendo que no contra una campaña porque tengo falda y short. Tú eres el menos indicado para hablar de esos temas, ¿ok? No, yo no estoy diciendo que no entres por eso, pero estoy diciendo ahorita... No, Rodo, ponte un short porque con pantalón... Pero yo no soy el interesado. Yo vengo nomás a presentarte. ¿Es en serio que me estás haciendo esto, Rodo? O sea, y aparte vamos a ir a comer después de esto. Ya habíamos agendado también. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué estás actuando así tan raro? O sea, ya nada más contratas a un asistente y yo paso a segundo plano. ¿Quedamos que íbamos a ir a relajarnos, no? Sí, amor, ya sé que quedamos juntos. ¿Es ver? ¿Amor? Uy, qué pedo, la nota, o sea... Este tipo de cosas están muy turbias, muy negras. Yo no quiero ni ser parte de esto, pero... ¿Todo esto es porque no quise ser tu novia o por qué? ¿O ya la chava te abrió las puertas de relaciones públicas y también las piernas, ¿o qué he dicho? No, pero pues... Así es como se trabaja, así es como se consiguen las cosas. No, pero pues sí me gusta, la verdad me gusta, me llama la atención. No voy a pagar el café, tómenselos, se los regalo ahí, se los digo. Reparten ustedes, la neta voy a hablar con Isabel. Porque esto no está cool, no, yo no merezco ser tratada así. Y menos por alguien que ni siquiera me conoce y con alguien con la que no he trabajado. Pero pues no te estoy tratando mal, simplemente te estoy diciendo las cosas como son. ¿Tú me estás cerrando la puerta en la cara? O sea, no voy a estar haciendo un pancho aquí, pero quedó mal. Yo no te estoy cerrando nada, simplemente te estoy diciendo las cosas como son. No, me estás cerrando la puerta simplemente porque ya estás teniendo una cita con esa señorita. Con el debido respeto, ¿no? ¿Y qué tiene? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! 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 Voy a hablar bien contigo de la campaña. ¿Te cago el café? No, 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 ve. Ve, es una broma. ¿Qué? Es una broma. No más no me golpees, güey. ¡No mames! ¡No, no se te cura! ¡Eso está el pinche peor ladrón! ¿Y dónde estás? Allá, mira. ¿Ves el carro negro? ¿Lo ves? ¿Ves esos arbustos? Está la viento una piedra. ¡No! ¡Le vas a pegar! ¡No, no es cierto! ¡Allá no está! ¿Por qué me hacen esto? Pues nomás, güey. Porque ya ves que me gusta llegar a hacerte bromas cuando llego de viaje. Me da ganas de hacerte bromas. Te juro que pensé que sí. Me estaban diciendo que mi trabajo no es. ¡No, güey! Pues tú eres impecable. Eres una princesa. Eres una doncella. Eres una cosa hecha y derecha. ¿Qué puede? No, mira. La cámara escondida está como por allá. No, no, no. Nada que ver. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti, mi amor. Te vas a casa. Pero allá está la cámara. Mira, pero allá está. Lánzale la piedra. A ver. A ver, pasamos. 10 puntos a la jazz. Guararguendera. Vamos a ver. Vamos a hacer una broma. O sea, tú te vas a sudar. ¿Lo sudaste? Fuera por el café, güey. Ni me lo tomé y está bien caliente. ¡Hey, caro pleno! Yo soy Rodolfo Villanueva y este video se ha acabado con esta broma espectacular de París, de Francia, de Nueva York, desde Dubai. Ay, ya, no se vale. Es muy temprano para estar peleando. Ya sabes que a mí me gusta hacerte bromitas, cariño mío. O sea, ¿en qué cabeza cabe que mi perfil no va con la bendita campaña o que tu estilo está más chido que el mío o que tu estilo no tiene nada de malo? No, ninguno de los dos. Chicos, ¿no les gusta mi outfit? Claro que sí. ¿No les gusta mi outfit? ¿Cuántos de los que están viendo el video quisieran estar abrazando así a Amy? Como yo. Vete con tu otra novia. Así como la vende Linda, no crean, es más linda de lo que es. Te puedes caer. Si les gustó este video, activan la campanita de notificaciones, suscríbanse, revienten ese botón, vayan a seguirme a mi Instagram, vayan a seguir el Instagram de esta preciosura, de esta princesa, de esta doncella. También vayan a seguir el Instagram de Somos Cdc, el canal de YouTube de Somos Cdc y nos vemos en una nueva broma para Amy Díaz. Si quieren que ella me haga... Para Rodo, para Rodo. Bueno, para mí. Nos vemos en un nuevo video. ¡Halaos, please! ¡Gracias!